Fuentes de poder Cuando se habla de fuentes de poder o en ocasiones de fuentes de alimentación y fuentes de energía se hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras Generalmente en la PC de escritorio la ya citada fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete y es complementada por un ventilador que impide que el dispositivo se recaliente La fuente de poder por lo tanto puede describirse como una fuente de tipo eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes Se desarrolla una base a una fuente ideal Un concepto contemplado por la teoría de circuito que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y de circuitos reales La fuente de alimentación tiene el propósito de transformar la tensión alterna de la red industrial o una tensión casi continua Espero que les haya gustado lo que es este video sobre la fuente de poder ¡Vámonos! 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 Gracias.